hola amigos de youtube cómo está mi nombre es alejandro sean bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo les voy a enseñar este color que está bien pero bien bien chingón carnales este color se llama o le dicen el keyflon como pueden ver ahí les puse una imagen está súper chingón a mí me encanta este color sobre todo cuando le pones el color cromado se ve bien 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 chingón tu auto y este pues se los vengo a no sé enseñar cómo lo pueden conseguirse al estar preguntando cómo lo consigo pinche alejandro no mames ya dime cómo lo consigo bueno lo pueden conseguir a todas las personas que me tienen agregado que están unidas a mí a mi crío que es los taquifuegos pueden tener este color en sus autos simplemente ponganle el color del crío y les van a y va a salir este color y lo pueden poner como como están viendo así de simple o le pueden con le pueden poner el cromado y se ve más chingón y también el humo está completamente azul o sea que se ve poca madre este es un regalo para todos mis suscriptores o para todos los webs que los tengo agregados en el sos en el en el río los taquifuegos ahora a la gente yo creo que se está preguntando y cómo hago yo el tutorial para mi propio crío está bien pinche complicado hacerlos porque hay que modificar le hay que modificar le algunas cosas al social club es muy muy pinche difícil pero si veo que están preguntando cómo hacerles si veo que hay bastantes likes en este vídeo les voy a hacer un vídeo especial les voy a hacer el tutorial está bien pinche complicado porque no lo hice ahorita porque necesito usar mi computadora y no puedo grabar de mi computadora ahorita todavía no sé no sé cómo grabar de la computadora necesito un programa pero bueno carnal es solamente si lo quieren pues unanse a los taquifuegos que es mi crío y ahí van a poder conseguir lo que es este color que se ve poca madre se ve bien bien chingón vean este carro cómo quedó este carro es de dos colores le puse uno normal y un cromado y se ve bien 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 chingón la neta me gusta muchísimo pero yo con esto ya me despido como les dije todos los que están en los taquifuegos pueden conseguir este este color si tú eres mi suscriptor únete a mi crío los taquifuegos así se llama aquí abajo te voy a poner el nombre en la descripción no olviden dejar su like suscríbanse si no están suscritos y yo soy alejandro y nos vemos en un próximo vídeo